Mírate lo que me quita Esa mierda ¿Por qué yo le he quitado hoy tanta vida? ¿Tú crees que yo me merezco eso? Yo me merezco esa mierda Aunque yo estoy bien pillo en level 10 Mira todos esos poderes Pero mira como esa vida se la quita a esa cabrona Este me parece una falta de respeto Y voy a demandar a Santa Mónica No, ¿qué vas a demandarla? Ellos son los que crearon en el juego, Santa Mónica Studios Esto es una falta de respeto No sé cuánto yo cuatro años de mi vida sufriendo Rompiendo control y llorando Me sentía un mierda de jugador Ay, carajo Sí, ha cambiado el patrón, ¿he viste eso? Me tiró hielo Paró Me tiró más hielo Yo sin querer se lo devolví Y me tiró otro cante de hielo para matarme Y me quité vida Ay, no importa me di que rápido lo hizo Mira que rápido, mira Ella cuando yo empiezo a hacer eso de la hada En el Game of the World Ella la hace más lento Baja Baja Aquí hace Tú vas a ver Tú vas a ver Ay, eso Feliz que haga eso yo soy No me vas a dar con ese ataque Mírala Uy Cabrón No me lo hizo tres veces Me lo hizo uno más Y se fue para el cielo No me lo hizo No me lo hizo Espérate, espérate, espérate ¿Con qué me mató? Te mató con el fuego ¿Qué? Te mató con el fuego Pero mi vida estaba completa ¿Qué? Te mató con el fuego ¿Así? Ella te lo tiro. ¿Qué? ¿Qué carajo? O sea, está fácil, pero qué carajo. ¿Qué te convidia? Porque ya no compré la piedra, eh. O sea, ese fuego lo tengo que esquivar sí o sí. ¡Sí! ¡Para acá! ¡Bien rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡Feliz! No sé, yo había cambiado los patrones, por lo que... ¡Mira, no hice otra cosa ahora! ¿Viste eso? ¡Cama, por una, mi vida! ¡Está quieta! ¡Lervado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Como me mata ¿Qué es lo que es? A mí mamá y mamá me dejó solo hablando en el grupo Cagón, estábamos y yo hablando hasta hace rato y tú no respondías Y yo hablando también, y yo no he escuchado a nadie Yo escuché que tú dijiste, noni, noni, noni Yo pamper, hello, pamper Lo pusiste en mute Pasé que pusiste en mute sin querer, yo que no sé Ay, yo no sé Da, hombre, dame, dame, dame cinco minutitos, quédate ahí Vamos a ponerlo con la vaquina Ey No se muere ahora Se fue Muerta la reina valquiria Bye bye reina Que explote también, puta Sí, ya Fue bien mierda Pero sí, me mató, me mató, me mató, me mató una vez Pero porque hizo un ataque raro que me mató bien rápido Y a mí nunca me mataba esos ataques, me mataban de una ¿Ah? 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 Papi, yo puse mi muñeco a un pi, estate quieto Yo preparé el muñeco, papi, a toda, a toda puta Papi, yo puse a Kratos, papi Un nivel totalmente roto Yo he nadie, yapmueco, papi Te dejé el muñeco, papi Tentás de que tal, estás, me mató Más chiquito, papi ¿Tú te dejé mi disrespect? No sé, me mató Cicos, te dejé mi Si hay veces que hubiera algo, lo que posiblemente lo verás, lo que no lo harás. Si hay veces que quedarte las malas, si hay más malas cabanas. Lo que hayas de tener más malas. Supone que ahora me da la armadura de Zeus La roja, mira Porraza de Zeus Es el papá de Kratos Es el papá de Kratos